Están llegando a su destino y está... ¡Ay! No me entero. ¡Ay! ¡Alguien que está mareado por la velocidad! ¿Qué ha pasado? ¿Qué han vomitado dentro y todo? ¿No va tan rápido el ascensor? ¡Ay! ¡Ay, qué pena! ¡Ay! ¡Oye, qué ascensor! ¡Bien! ¡Están llegando ya a la meta! ¡Qué alegría tu cuerpo! ¡Madre de Dios! Vamos a hacer una foto a los héroes. ¡Ya está llegando a la estación! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Bien! ¡Ahora dame un aplauso aquí! ¡No, no voy a cogerlo! ¡Es para... ¡Esperando a los héroes! ¡Un aplauso! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Y yo grabo! ¡Esperate! ¡Ya van a salir! ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡Bien! ¡Todos sanos y salvos! ¡Bien! ¡Todos sanos y salvos! ¡Aleluya! ¡Aleluya!